La experiencia en la India en verdad es increíble y vas como caminando y vas recorriendo como todos estos proveedores que hacen estos productos a mano y con tanto amor y con tanta dedicación y como vamos a hacer que nuestro público se sienta exclusivo y sienta que en verdad estos productos como que le van a mostrar la tendencia de lo que está pasando como en el mundo y en la India. Hay unos jarrones bellísimos, a mi me fascina, me fascina la estética de la India y la colección está bellísima. Lo que más me gustaron fueron los cojines y cómo intervienen cada uno de los elementos que puedan con el vidrio. Me parece que es una colección muy linda, llena de todos los colores, en verdad transporta a la India y todo el ambiente que hicieron llena la atmósfera totalmente. No se pierdan, todo, todo, todo de verdad, está maravilloso, está muy lindo y los precios como siempre los mejores, así que invitadísimos a que conozcan India gracias a Falabella. Gracias.